...debar incluso más alto sus rejas y van a hacer ese tipo de cosas. Yo aquí niego la mayor porque no se vio o se vio muy poco. O sea que hay toda una serie de medios de comunicación que ya tenían la coartada preparada y si no la tenían de todo preparada la fabricaron muy rápidamente. Ellos han explicado que la culpa es de los aficionados ingleses y ese mantra se han dedicado a repetirlo sistemáticamente con principios de propaganda en toda una serie de medios. Entonces si ahora sacásemos un micrófono de radio o una cámara de distrito televisión a la calle yo os apuesto lo que queráis a que una mayoría de gente que respondiera a la pregunta de quién tiene la culpa de los distorios de París diría aficionados ingleses. Porque se encargan continuamente de deformar la realidad y de mentir. Y bueno, la campaña que le han hecho a Boris Johnson pues ya la hemos visto, entonces les faltaba decir el borracho de Boris Johnson fue el que estaba atacando a San Benito. Es un poco así. Entonces, por ejemplo, Boris Johnson es malo malísimo y sin embargo estas gentes y el señor Macron es bueno buenísimo. Entonces, de eso se encargan sistemáticamente y las grandes noticias eran que eran aficionados ingleses. Entonces, eso es lo que hay. Entonces, no se ha visto y no se ha visto con unas determinadas cosas porque se va mintiendo en pequeñito para las grandes mentiras. Por ejemplo, a mí me alucinan los análisis de que dicen que ha desaparecido el Partido Socialista de Francia. Perdóneme usted, ha desaparecido el Partido Socialista de Francia. Se llama La República en Marcha. Y todos los cuadros de La República en Marcha, quiero celebrar la derrota de este infame Manuel Valls en las elecciones andorranas, porque es ahí donde se quería recolocar también, son cargos del Partido Socialista. Entonces, se podrán llamar o poner cualquier disfraz, pero es el Partido Socialista, el Partido Socialista francés, que hasta la nube, primer ministro, es otro gran excargo del Partido Socialista. Entonces, se encargan, y con esa operación que tienen en marcha, se encargan de deformar la realidad para mantener un tipo de status quo que beneficia a una serie de colectivos y de personas. Y así, pues mantienen engañada a la gente. Entonces, ojalá, ojalá la gente se hubiera dado cuenta de lo que pasa en San Denís, que avisó que... ¿Y qué opinan ustedes de lo que está pasando en Suecia? Pues igual, lo que pasa es que ahí se va a ver menos, y a los españoles nos pillan mucho más lejos. Pero si es que yo no me quiero ir a la Suecia. ¿Qué está pasando en la Cañada Real Galeana? ¿Qué está pasando en Carabanchel? ¿Qué está pasando en determinados barrios de Barcelona? ¿Qué está pasando en la Barcelona de Ada Colau? ¿Qué está pasando en algunos barrios de Valencia que Rita Barbera sí que se atrevió a reordenar y por eso fueron a por ella también? Pues, ¿qué está pasando en España? ¿Qué está pasando en toda una serie de determinados lugares en los que se pretende al final que haya esta especie de caos mantenido para mantener un status quo? Entonces, ese es el problema.